Bienvenidos a una revisión más de la asignatura de español. Leer poemas, los signos de puntuación 2. Seguiremos analizando la importancia de usar de manera correcta los signos de puntuación. Para eso, recuerda el poema que compuso el joven de la historia que revisamos en la sesión previa, referente a tres bellas mujeres. Y como actividad, les propongo que sigan utilizando diversos signos de puntuación, ya sea coma, punto, signos de interrogación, signos de admiración, para hacer que el poema dé a entender que ama a Julia. Aquí tenemos la primera propuesta en donde Soledad lograba puntuar el texto de manera que la amara a ella. Lo pongo como referencia porque partiremos de ahí para lograr que el texto diga que ama a Julia. Y aquí lo tenemos. Como pueden observar, no cambian algunas partes, como lo es el inicio. Tres bellas. ¿Qué bellas son? Me han exigido las tres que diga cuál de ellas es la que ama mi corazón. Si obedecer es razón. Y aquí es donde viene lo interesante y que vamos a lograr que este poema diga que ama a Julia en lugar de a Soledad, como lo habíamos hecho previamente. Pusimos un par de signos de interrogación. Digo que amo a Soledad y enseguida una afirmación. No. Ponemos un punto. A Julia, cuya bondad persona humana no tiene. Y aquí tenemos la afirmación. Esto, claro, es una sugerencia. Ustedes pueden encontrar más de una forma para que logre cumplir con nuestros objetivos. Por lo pronto sería todo. Nos vemos en la siguiente revisión.